Sí, señores, ya estamos de regreso. Son siete minutos los que nos separan de las once de la noche en este Día del Trabajador. Reitramos nuestro saludo a todos los trabajadores de Chile y especialmente a aquellos que están buscando trabajo, como el ojo, ahí día a día, haciendo el aguante. Un abrazo grande para ustedes. Seremos con un tema denso, como el que teníamos hace un rato, estábamos hablando de algo que nos ha sacudido todo, nos ha emocionado. ¿No? Cambiamos el hashtag, queremos cambiar el tono porque queremos cerrar este Día del Trabajador de un modo más alegre. Por eso que tenemos a dos tremendos invitados. Dos invitados que están en el mundo de la comedia, aunque una de ellas, una de ellas, ha estado un poquito alejada y el otro como que la echa de menos. Está con nosotros Nathalie Vicklub, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y está? ¿Tu nombre era? Jorge Solís. Jorge Solís. Jorge Solís. Así lo presentamos en la película. En la película, en la película. Más conocido como el argentino, Buena Onda. Buena Onda. Buena Onda ya. Buenito Baranda. Buenito Baranda. Oye, Festival de Viña, uno que estuvo y le fue bien. Y una que va ahí. No, no, y ojo. Y el otro que me quiere mandar. Pero, ¿estuviste en conversación en un minuto? Estuve en conversación. ¿Y qué pasó? Dejamos de conversar. ¿Pero por qué? Porque así se dan las cosas. Pero, pero, ¿estaban en conversaciones Buena Onda y todo? Estaban en conversaciones Buena Onda y de repente, en espera, en espera, contestando. ¿Quién se quedó con la pelota? Yo creo que ellos siempre, ¿no? Ya. Porque al final, el festival es de ellos. Lo es mío. Tú le dijiste sí, estoy dispuesta. Yo dije sí, estoy dispuesta. Conversamos, conversamos y ellos parece que no estaban tan dispuestos. No sé. Habría que preguntarle. ¿Pero tema plata? No sé cómo saberlo. Ay, pero sos copuchento. No, porque... El tema plata lo arreglamos. Ay. Nosotros lo que me hago. El edu se pone. Es que yo creo que... Con las piedritas, con las picadas. Está bueno si pasa eso, ¿no? Porque uno generalmente se pone nervioso como que, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, pero si le das pelota a las cosas... ¿Cómo a ver otra vez? Porque sigo... Mirá, acá puedo contar lo que me acabas de decir, ¿no? Lo que me contaste recién. Imaginate. Imaginate que si decías que sí a Viña. Sí. ¿Puedo decirlo? No. No, esto que me contaste recién. ¿Cuál? Lo que me decías de tu papi. No. Pero ¿cómo no? Sí que... No, nada, que mi papá se murió. Entonces estábamos hablando de eso. Ah, perfecto. Imaginate, va a ferrero y se muere en el niño el papá. ¿Con qué energía? Hubiera sido difícil. No, todo pasa por agua, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. A eso voy, que todo pasa por algo. Sí, sí. Entonces es como que uno se empecina. No, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. Y eso hay que cambiarlo. Que a la larga, a la larga todo tiene... Todo calza pollo. Exactamente. Como dijo el gran filósofo japonés, todo calza pollo. Oye, ¿y a otros festivales, Olmue, que también es una plataforma...? Sí, obvio, todo, mira, todo... ¿Pero te han llamado? No. ¿Del Muenos? ¿Del Muenos? No. No me han llamado Olmue. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaron? Oye, pero esto, esto, quiero aclarar esto, porque ahora hay una nueva administración del Festival de Viña. Ya. Y nos dijeron, pregúntale, ¿qué onda en qué quedó lo anterior? Entonces, ¿por qué quieren...? No quedó mucho en nada, en realidad. Hablamos un par de veces, después yo tuve un viaje muy grande, después estaba lo de mi papá, y al final como que... Pero se lo trae y de repente vi la parrilla y me estaba. Se fue diluyendo. Bueno, eso que nada. Ya, pero podríamos retomar para este año. Todo se puede retomar. Salud. Perfecto. Pero te gustaría. Sí, obvio. Es un escenario súper grande, debe ser increíble estar ahí. Es una conversación que también tuve con la Nata. Creo que... ¿Jorge la Nata, el argentino? No. No, pero es que sea con la Nata, no sé. No sea pesado. Ah, por favor. Por favor. Va a tener que comerse una piedra, ¿ves? No, de nuevo, no. Va a tener que comerse. Va a tener que comerse. Eso del estándar, o sea, claramente un referente de eso, la búsqueda de la mujer en el estándar que tiene que ver con que hay muchísimas mujeres. Sí, es que no me quiera vender, pero igual también hay que tener ojo porque hay un montón de gente. Mira, yo estaba cuando era realmente joven. Ya. No sos joven. ¿No sigues siendo? ¿No sigues siendo? ¿Qué crees? No, pero eso solo hace 10 años atrás, 8 años atrás. Bueno, ayer también era más joven. Sí. No pasa nada. Lindo. Pero qué bonito, qué lindo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí que pasa el tiempo. Jorge, tú fuiste a Viña y finalmente, yo creo que parte, gracias a que te fue bien a ti, el estándar pudo continuar, porque si no, se habría retrasado. No sé si estás de acuerdo con ese tema. Sí. Yo no sé. Me parece que entré justo en una curva de humor y venía. Entro yo porque yo siento que en el fondo era carne de cañón para el festival y el comercio en argentino era como maravilloso. Y tiene que ver un poco lo que a mí me hubiesen dicho eso un año antes, digo que no, ni cagando voy al festival de Viña. Pero en ese momento yo estaba quebrado, debiendo plata, no tenía donde vivir, no había, no tenía absolutamente nada que perder. En esas circunstancias llegaste a Viña. Y en esas circunstancias llegué a Viña. Claro, ¿qué más da? Pero tenía que ver también con una cosa que había partido antes. Cuando yo empecé a hacer stand-up acá en este canal, tenía esa actitud de que estaba harto de todo, del sistema, de la mentira, del laburar con un hijo de puta pagando todo más caro. De los chan. De los chan. Y esa me llevó a hacer una cosa más deslenguada y como canalizando la rabia, que uno de repente te comes esa rabia. Y cuando tenés la posibilidad de un escenario y que puedas decir eso jugando con el humor, lo dramático con el humor, es una cosa muy fuerte. Entonces, por eso te digo que uno trabaja, porque vos has laburado mucho, no es que hay, yo quiero ir a Viña, porque gastes mucho. Entonces, trabajate un montón y después estás con la maleta preparada y pasa el tren y te subís. Y es mentira que el tren pasa una vez y después no pasa más. No, antes ya no. Yo vi las posibilidades tan... Y si no hay de ir en otro lado. Sí, todo también, de verdad, es como todo pasa por ahí. ¿Cómo artiste tú en el stand-up? Como obligado un poco, como que había renunciado a una pega que era bastante buena en el teatro. Porque me sentía un poco explotada y me quedé sin trabajo. Entonces, estaba a punto de lanzarme a la carrera de pedir pega en algún restaurante, como el tuyo, por ejemplo, con todas las probabilidades para atrás, porque soy pésima, me atropizo con todo, se me caen las bandejas, soy bien torpe. Y en eso me llama Freire con el Juan Paz Flores, que ya estaban en el casting para el programa que era la SCA. Que era previo al club de la Comedia. Claro, de la prehistoria del VIAX. Del VIAX, justamente. Y me llamaron, me dijeron, pucha, ¿sabes qué? No podemos encontrar mujeres, estamos haciendo casting hace rato y nosotros ya estamos listos y nos falta eso. Fui y vení, ya. Fui y lo hice, quedé, la ve. ¿Pero tú ya lo venías haciendo? No. Ah, era como actriz. No, yo venía haciendo teatro y luces, eso era lo que yo hacía. Teatro y luces. Sí, yo hacía las luces de otras obras. Ya, perfecto. O sea, fue ahí pararte con un guión y decir, ya, a ver qué pasa. Claro, así. ¿Te imaginabas que ibas a tener tanto del cine? No, no tenía idea, si alguien me hubiese dicho, yo creo que me da miedo.